Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Ark, ¿vale? Un juego que... que bueno, empezamos... este es el segundo episodio, ¿vale? Empezamos esta misma semana con el primer episodio y... y bueno, la verdad es que os ha gustado bastante y a mí es un juego que me encanta, así que es una combinación perfecta, si os gusta y a mí me encanta el juego pues oye, lo... no se puede pedir más, ¿no? Bueno, cositas, ¿vale? Lo primero, me he pillado un micrófono nuevo de condensador guapísimo, ¿vale? para el canal, yo creo que cualquier canal que se precie o... aunque seamos poquísimos, ¿vale? No tiene nada que ver y creo que es necesario un micrófono bueno, ¿vale? para que la calidad de audio sea perfecta, sea la mejor, ¿vale? Y la verdad es que es un micrófono que está bastante guay Me he metido aquí en casa porque me estaba helando de frío Y... ¿y qué más? ¿qué más cositas? Bueno, en la casa pues hay unos pequeños cambios, ¿vale? Tenemos esta litera que me tocó en un... una cosa de esas que bajan del cielo, no sé cómo se llama, ¿vale? Me tocó eso y este arco, ¿vale? Ojito, ojito con el arco, lo tengo puesto así, este, ¿vale? Un azul, está muy bien, de daño aumentado y demás, así que genial ¿Vale? Hemos puesto una neverita, ¿vale? para cuando tengamos flint y eso usarla Tenemos aquí un montón de narco berries Estas tenemos aquí 74, vamos a pillarlas Uy, vale, digo, tenía muy poquita sensibilidad en el... en el... en el ratón Bueno, vamos a dejarlas todas en uno Ya tenemos... eh... ciento y pico, ¿no? Ciento cincuenta... sí, más o menos Eh... aquí tengo una cajita, ¿vale? Donde he guardado un poquito de mierda y demás Lo que me ha sobrado de la... de la casa, el arco que ya tenía crafteado Y poca cosita más, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Pues, eh... ya... eh... asentarnos bien, bien, ¿vale? Es decir, eh... nos vamos a poner una forja Eh... nos vamos a poner un smicey aquí, ¿vale? Y, eh... vamos a... eh... vamos a tamearnos un... teranodón, ¿vale? Y lo más seguro que cerremos nuestra... nuestra casa con una vegemud... No, una vegemud, no Con una puertecita de dinosaurio pequeña, ¿vale? Porque para los dinosaurios que tenemos nos... nos valen Y no vamos a pillar tampoco dinosaurios enormes por ahora ¿Vale? Entonces, para la... para esta entrada la quiero cerrar con una puerta pequeñita ¿Vale? Que... que con eso sobra Más que nada para que no puedan entrar con dinosaurios y tal Pueden entrar con voladores y eso, pero... pero bueno Pues... no es mucho Ah, bueno, no sé si... mirad Han salido un montón de... de rocas, ¿sabes? Un montón de rocas de metal que nos va a venir genial para construir la... la casa y... y ponerlo todo guay Que... que me... me he dejado flipado, ¿sabes? De hecho, una casa se... se ha metido dentro de... de... o sea, una piedra se ha metido dentro de la casa Así que... así que bueno, vamos a pillar este Ahora no... no voy a... bueno, voy a mostrar el procesillo, de cómo va Pero... pero no voy a mostrar entero Mientras tanto, me voy a dedicar un poquito a farmear ¡Hostias, tú! Estaba farmeando aquí... joder Eh... un poquito de piel, ¿vale? Y he visto esta tortuga y no me ha dado... no me ha dado por ver el... el nivel y es... 130, hija de puta, mira, mira, ahí está ¡Oh, cabrona! Con lo que aguantan los bichos es esto, chaval Ah, por cierto, ya aprovecho y decir que... el mapa este que estoy jugando De center Eh... ha pasado de ser un mod... de un creador a ser un mod oficial, ¿eh? O sea, ya hay servidores oficiales con este mapa y tal O sea, brutal Y por lo visto hay cuevas y tal Hay... hay un montonazo de cosas que hay que hacer Y... las haremos, ¿vale? O sea, visitar cuevas y todo eso Lo vamos a hacer Eh... perdona, ¿pero te vas a morir ya? Eh... tengo... estoy tameando ahí a un bichejo ¿Vale? Y... Y no puedo... Esperarme mucho tiempo ¿En serio tengo un compi? Sí, lo tengo, macho Ahora me encargo de ti, compi Don't worry Tengo ahí mi bichejo... Pues... eh... Tameándose Joder, es que había un... Ahí, 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 ahí No, no te... no te tires, no te tires, no te tires No te suicides ¡No! No, tío Joder Vete de aquí, bicho Joder, se me ha matado la... la jodida... tortuga Y... y mi bicho Ya solo falta que se me haya perdido el bicho El bicho que estaba tameando, tío Estaba por aquí Estaba por aquí Lo juro ¡Bicho! Es que era nivel 80, tío Era muy suculento No, tío, lo he perdido Me cago en... Vamos a ver dónde está Nada Nos quedamos sin bichillo Vale, pues... Ya tengo las dos forjas hechas Joder, siempre apago el fuego en vez de... Eh... Encenderlo Ya tengo las dos forjas hechas Me he hecho el smithy, ¿vale? No lo voy a enseñar porque... Me parece estúpido ¿Sabes? El... El tener que enseñaros como... Como crafteo esto Ya todo el mundo lo sabemos Esto vamos a quitarlo Yo subo aquí de nivel Como el que no quiera la cosa, ¿sabes? Esto vamos a echarlo para acá Esto para aquí Vamos a poner Todo esto que... No lo... Vamos a necesitar... O sea, para tenerlo aquí ya, ¿sabes? Esto fuera, esto fuera Fuera, fuera Vamos a hacer un poquito de limpieza Fuera Fuera, fuera ¡Perfecto! Vale, entonces nos vamos a hacer lo primero Lo primerísimo Armas Cuerpo a cuerpo El achita O sea, perdón, el piquito Que siempre viene bien Luego lanza Y yacha Que ahora vamos a ponernos a... A farmear Esto por culo Un... Un... Bastante metal Vale, porque lo... Es que estamos petadísimos de metal Y... Nos... Nos... Eh... Cogemos todo este metal Lo dejamos fundiéndose Si puedo hacer más forjas Las voy a hacer Otro... Otro nivel Bueno Seguimos Si puedo hacer más forjas Las voy a hacer ¿Vale? Para que se quede más rápido el metal Y... Acto seguido Vamos a por un teranodón Y... Bueno Crafteamos primero la silla ¿Vale? Y nos vamos a por un teranodón Chulo Me gustaría pillarme El catalejo ¿Vale? Para... Para... Ver desde lejos Los niveles de los Dinos Y si hay... Y si hay alguno Joder, estoy petadísimo Y si hay alguno así No amigable ¿Vale? Pues... Y... Y evitarlo ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer una forja No, no podemos No tenemos absolutamente nada Ah, pues mira No, sigo petado Ja Vamos a subir peso 600 610 Hola, pues si estás preocupado Bueno, da igual Pues eso Me voy a farmear Todo este mineral que tengo aquí Nos hacemos La silla del teranodón Mira, mira Es que está llenísimo Y... Vamos en busca de un teranodón Oh, no puedo Claro, claro, claro Hostia Es que tengo un cojón De... De... De metal La virgen Bueno, ahora voy a poner Tengo que hacerme una rampita Decidido Lo he decidido Que la rampa La tengo que hacer Es necesario Coño Hostia, chaval No me ha visto de milagro El puto raptor ese, chaval Uff 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 No sé si le podré Hostia, me ha visto 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos Le quiero tamear Le quiero tamear Es nivel 85 Voy a por flechas Le tameo Cambio de planes Ni teranodón Ni nada Le quiero tamear Uff Hemos triunfado Voy a por flechas Narcóticas Y ahora voy ¿Habéis visto cómo ha pasado Por lo mío? Agüesome, chaval Agüesome Agüesome Oh mierda Se está pegando Se está pegando Tío Se está pegando Con Con el mono Joder Tío Dios por Dios Que gane el raptor ¿Lo veis al fondo? Se está pegando Con el mono Puto raptor Tío que se Se meten Con todos Dios que gane el raptor Por favor Está pegando Está pegando una paliza Madre mía Madre mía No tío Va a matar Va a matar el raptor Tío Lo va a matar Joder Era nivel 20 Tío Y este era nivel 85 Me cago en la hostia Joder Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, vale, vale A ver si le conseguimos No sé qué nivel será Se está pegando Con quién 80, 80 Vale, vale, vale Vamos, vamos Tenemos vida Tenemos vida Podemos tanquear Quiero Quiero acercarla aquí Vale, vale, vale Corre, corre, corre Y tenemos velocidad De movimiento y todo Quiero acercarla aquí Para dormirla aquí Y no quiero que se me pegue Contra Ojo ¿En serio? En serio Cuando quiero que me persiga Un raptor No me persigue Y cuando no quiero Que me persigan Me persiguen Estás de coña, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vente, vente Vente, vente Raptor, raptor Raptor Venga, guapetón Ven aquí, ven aquí Vente aquí conmigo Vamos a descansar un poquito Tenemos vida Tenemos vida Vamos a usar una de estas Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra casa, tío? Por ahí arriba, ¿verdad? Sí, es por ahí arriba A ver si viene el raptor Vamos a ir intentando Darle Vale Vamos a esperar Entre flecha y flecha Para Para No, no Bueno Raptor Tío, ¿por qué te vas? ¿Por qué se va el raptor? Es que Quiero Quiero tener Una zona controlada ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? Se ha quedado bugueado Bueno, 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 bueno Así no me da problemas Espero que no se me quede ahí dentro Hostia, chaval Las que faltaban Y 200, ¿sabes? Y el raptor se me ha ido para abajo ¿Qué cojones hacéis el raptor? Vente, 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 vente Vente, bonito, vente Vale, vale Me está dando Me está dando Me está dando Vente, vente, vente Vente, vente, vente Hostias, ¿eh? Que no tengo tanta vida Hostias, que me mata Hostias, que me mata Que me he quedado bugueado Me he quedado bugueado, tío Me cago en la hostia Joder Creo que ese es el cabronazo Vamos a por nuestro cuerpo, ¿eh? Creo que está ahí Como esté ahí, está perfecto Nuestro cuerpo está aquí Ahora mismo no tenemos nada, ¿eh? Voy en plan, de nudo Me he hecho un par de boleadoras De esas Dos nuevas Hemos muerto aquí ¡Ojo! ¿Ha ido raptor? Encima de noche Sí, 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 sí Ha ido raptor Yo quiero el de nivel 80, ¿eh? A mí que no me timen Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Coge todo No veo ¿Dónde cojones está el puto raptor, tío? Vamos a por el otro Vamos a ponernos ropa Ay, sí, está todo Está todo jodido Cago en la puta Sin ropa Sin ropa no 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 aguantamos nada Vamos a ver qué nivel es el otro Vamos a equiparnos las boleadoras Pero madre mía Menudo bugazo me Me han hecho, ¿eh? O sea, me han hecho ahí un bodyblock Que no podía ni para un lado ni para otro Estaba por aquí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Venga, 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 venga Aquí está, aquí está, aquí está Nivel 40, tío Es que no me merece, ¿eh? Nivel 40, paso, tío Teniendo ahí un 80 Paso Vale, está aquí, está aquí, está aquí Es este Bueno, 70, 70 Venga, va Me vale, me vale Pero también Me vale Vente, vente, vente bonito Yo creo que le voy a pillar aquí Vale, vale, vale Le tenemos, le tenemos Joder, qué inventazo es esto, ¿eh? La cabecita Vamos a esperar unos segunditos Venga, va Ojo con el otro, ¿eh? No, 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 no ¿Qué haces? No, no, no Vente, 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 vente Vente, vente Coño Vale Tampoco quiero matarle A lo mejor el arco que he cogido no es el mejor, ¿eh? Porque al tener más daño ¿Sabes lo que te digo? Te Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, bien, 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 bien Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Ponemos esto Ay, y a esperar Aunque hay una Hay un truquito Que es este Si tú le das steamberry ¿Vale? La gente no lo sabe Forzar alimento El inconsciente se le baja Pero también se le baja Eh, la comida Entonces si vas alternando Como tenemos muchas narcoberries Vamos a hacer Está subiendo Ahí va, pues no Pues no, pues no Es que, bueno, en teoría sí, ¿no? Sí, mira, mira Bajo un montón el Vale, vale, vale Vale, venga, va Pues nada Venga No, no tenemos prime Sería lo ideal No tenemos Pero ni tenemos forma de conseguirla Así que No vamos a joder y aguantar Y a esperar a que se ¿Por qué corre este? Ojo Tengo que protegerlo Tengo que protegerlo Como sea Putos dilos de mierda Oye, en este Hay 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 Eh Dinosaurios bastante Subiditos de nivel, eh 140 este Buah, un raptor 140 Salvaje sería Cremita Venga Ay, mira, mira Aquí hay otro, aquí hay otro Vamos ¿Tú también quieres? ¿También quieres? ¿También quieres? ¿Sí, no? Toma Pero Vamos a morir ya Mira, y este 85, eh Que no es moco de pavo Ahí está Pues nada A esperar a que se tame nuestro raptor Ahí está Oh Mira, 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 mira Nivel 75, tú Ojo que hay mono aquí Espera, espera, espera Todavía no te ha mirado el raptor, eh Pero me da igual Yo quiero a los dos Como consiga a los dos Triunfo No quiero matarle Venga, 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 venga Venga, venga, venga Bien, 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 bien Vamos a ponerle comida Y vamos a ver a nuestro raptor Así voy a Uh Mono, 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 mono Mono maligno Dios, espero que el Joder Un teranodón 75, eh Está guapísimo Eh Nuestro raptor está un poco tocado Porque he sido gilipollas Estaba viendo Eh Me había salido al escritorio Y justo le doy Y le he pegado un flechazo Vale Entonces se me ha bajado La efectividad de De doma Que la tenía bastante Ojo ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Qué susto Qué susto Mira, también Té bonito Esto Eh, no, no Te voy a dar un par Y me bajo Quita, 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 quita Pues así voy a estar Todo el rato Está decidido Tenemos raptor Tenemos raptor Vamos Sí señor 86 Y podría haber sido más Pero bueno Por manco No ha sido más Tenemos aquí Montura Oh yeah Sí señor Tenemos raptor De estadísticas ¿Cómo anda? Salud Energía Bueno Daño Un poco Velocidad Vale, vale Vámonos Donde tenemos El El teranodón Vale Que todavía nos queda Un ratillo De tamearlo Se tamean más lento Los teranodones Desde siempre Pero vamos con el raptor Porque así Tenemos Ese extra De seguridad Venga, venga Venga Esto ya está Vale Chicos Pues ya Tenemos Teranodón Aquí le tenemos A ver Aquí Pasa que no tenemos Todavía la La monturita Vamos a ponerle Eh Energía Esta mina Hasta que llega a mil Así que me está siguiendo O no me está siguiendo Y es que he tenido Un problemilla A ver Sí, siguiendo Y el problemilla Ha sido Que se me ha Se me ha petado La ordena No sé qué cojones Le ha pasado Oye, ¿este por qué va tan lento, tío? ¿Este por qué va tan lento? No entiendo Este vamos a meterle Esa luz A full A ver Si le puedo A ver si se para El tío este Y le meto Los narcóticos Ahí está Ahí está Ahí está No entiendo Ah, vale Que los tiene Los tiene aquí Pero esto tampoco Pesa tanto, ¿no? Siete kilos A párate A párate Bájate Párate A ver ¿Dónde está? Es que tengo yo mucho peso Vale, ya está Ya está Ya vamos Vamos para base Pues hemos triunfado, gente Voy muy lento Pero bueno Hemos triunfado Pero a base de bien Raptor Y Teranodon En el mismo episodio Madre mía Qué triunfadita Ya puedo farmear Todo lo que quiera De hecho Me voy a petar a este Aquí hay un mono Ojo, eh ¿Qué nivel es este? 140 Pasa Que no nos vea el mono No nos ha visto, ¿no? No nos ha visto No Vale, perfecto 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 Joder, qué lento voy, eh Qué lento voy Aquí lo vamos a dejar Vale El capitulito Yo creo que ha estado bastante bien Tenemos un montón de metal Hemos Tameado Un Teranodon Y un Raptor Ahí de Genial Y uno nivel 115 Y el otro nivel Casi 90 O cosas así El Raptor Así que Así que genial He dejado un montón De hierro Haciéndose en En los hornos Porque Eh Intentré A por cemento Impaste Y eso La siguiente vez Para hacerlo todo De metal Y bueno Estar un poquito Más protegiditos En nuestra base Y nada más chicos Eh Lo vamos a dejar aquí Con esta escenita Que va a ser La miniatura Del 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 vídeo ¿Vale? Eh Lo dejamos aquí Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Suscribiros Para no perderos Ningún Otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente Chao chicos